Oh, 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 oh Si te digo que eres bella, que contigo quiero estar y puedes seguir steady on the line Mueve, mueve tus caderas, que te quiero vacilar y puedes seguir biliando tu line Si te digo que eres bella, que contigo quiero estar Dancing with you all night Nueve, mueve tus caderas, que te quiero vacilar Dancing with you all night Ay, when you walk, when you talk, when you dance, do you make me feel? Como sueño con tanta belleza, you're so unreal Verás, acércate más, dale, baila conmigo, dance with me tonight Como baila, se mueve, su cuerpo me hace sentir I'm a king with a beautiful queen, dancing with me Baila, acércate más, dale, baila conmigo, dance with me tonight Si te digo que eres bella, que contigo quiero estar Dancing with you all night Nueve, mueve tus caderas, que te quiero vacilar Dancing with you all night Si te digo que eres bella, que contigo quiero estar Dancing with you all night Nueve, mueve tus caderas, que te quiero vacilar Dancing with you all night Me gusta tu boca, tu cuerpo se enfoca, acércate, pégate Gozando la vida contigo, mi vida, acércate, muévete ¿Y qué pasó? Mira, ya tú sabes quién llegó La línea de donde fue, de que un tremendo vacilón De aquí, pa' allá, de allá, pa' acá All night long Si te digo que eres bella, que contigo quiero estar Dancing with you all night ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y the fire? ¡Gracias!